Bien, Carlos Julio, vamos a hablar un poco de estos 50 años de actividad en el mundo del espectáculo que celebramos en 1977. Regresó de Nueva York, donde tuvo exitosas presentaciones en el homenaje al maestro Villamil. Y ha venido a Colombia esta noche, me parece que va a tener una fiesta especialísima en una sala nocturna en Bogotá. Sí, es verdad, voy a cantar aquí en Bogotá y en una sala que es fabulosa y que no puedo mencionar porque no puedo. Cuñitas, cuñitas. Cuñitas, no se puede hacer aquí. Así es que, y también quiero visitar a Cali la semana próxima si me puedo quedar. Creo que sí, hay un porcentaje bastante alto de que me pueda quedar, pues tenía un compromiso para abrir un hotel en Aruba y no puedo hacerlo porque no lo han terminado el hotel. Muy complacidos, Carlos Julio, de tenerlo nuevamente en nuestro programa. Y vamos enseguida a presentarles una canción muy linda, se llama Grato Silencio y que en la voz de Carlos Julio es todo un suceso. Gracias, Jorge. Muy amable. Esta canción la quiero dedicar a todos, enamorados de hace tantos años. Grato silencio de la lluvia que azotaba en el ramada. Así se fue disipando con su luz tan linda y clara, así se apasionó el hombre por una sola mirada. Grato silencio de la lluvia que azotaba en el ramada. Grato silencio de la lluvia que azotaba en el ramada. Por las copas de los auses que apasionados por el auldra, mil gotas se ven caer, que lentamente rebala. Grato silencio de la lluvia que azotaba en el ramada. Como si hubieran animales que van cayendo en la grama. Grato silencio de la lluvia que azotaba en el ramada. Grato silencio de la lluvia que azotaba en el ramada. que lentamente revala como si fueran dientes que van cayendo en la grama ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mujer se burla de los dolores del alma Porque la mujer se burla de los dolores del alma de los dolores del alma